A propósito de los 60 años de la fundación de la Televisión Argentina, la Televisión Pública, la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, visitó el espacio de la memoria donde funcionó la ex ESMA. El acto central por los 60 años de la creación de la Televisión Argentina se realizó en el expredio de la ESMA y comenzó con el último discurso pronunciado por Evita el 17 de octubre del año 1951. Evita vive, la historia vive, Néstor vive, la historia vive porque la historia es parte de la memoria y un hombre que terminó sus días acá y que se llamaba Rodolfo Walsh dijo que la muerte solo existe cuando se acaba la memoria y mientras haya memoria hay muerte, y mientras haya memoria hay vida, hay vida. Me vino la memoria también cuando veo este maravilloso lugar con las señales de Paca Paca, de Canal Encuentro, que vamos a venir sin un aplauso muy grande para Canal Encuentro para Paca Paca, que son modelos para la televisión pública, por favor. Haber podido transformar ese lugar en esto que hoy estamos viendo, en un lugar para las madres, en un lugar de la memoria, en el lugar de encuentro del Museo Haroldo Conti. La verdad, qué transformación que hemos hecho desde ese 24 de marzo del 2004 hasta la fecha, donde hemos podido recuperar este lugar para todos los argentinos, para la memoria también, pero para la memoria, conmemorando la vida. Acompañaron a la presidenta, su hija Florencia, quien saltó y cantó junto a los jóvenes. Además estuvieron presentes el jefe de gabinete, Aníbal Fernández, los ministros de Educación, Alberto Sileoni, y de Ciencia y Tecnología, Lino Barañado, entre otras autoridades. La televisión y su surgimiento tienen mucho que ver con este tiempo en que estamos viviendo, de pluralidad, de diversidad, de un cambio de paradigma. Lo nuevo nace democratizado, la televisión abierta y gratuita vuelve a estar en el primer plano y hoy las palabras de la presidenta, con esa revisión de la historia, desde el hoy y hacia el futuro, nos deja la posibilidad de una Argentina con expresión y con mucha creatividad. Hoy estamos con otro entorno, otro momento político y hay que aprovecharlo, sinceramente, y hay que defender este espacio, hay que defender esta democracia que costó tanto conseguirla. Así que ha sido una cosa muy fuerte y en este lugar, nuevamente, donde hubo tanta muerte, bueno, ahora hay vida. Con los niños, con las netbooks, con tantos y tantos estudiantes de televisión, de periodismo, de medios audiovisuales y con el esfuerzo extraordinario que está haciendo el Estado argentino, ojalá que podamos avanzar en esta construcción democrática de nuevos medios de la mano de la sanción de la nueva ley de medios.